La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña que la he visto yo. Bueno, como ya sabéis, este concierto está dedicado a Yolanda íntegramente en todos sus latentes. ¡Ladronas! 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 Me contó nuestro corazón y deseándole lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de los juegos, señor. ¡Ladronas! 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 A la niña que la he visto yo. Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas. Pero otro día caerás. Llevarla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto, Virgen.